Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos una vez más aquí al canal de Wanker, Kongé y Kongu. Chicos, bienvenidos una vez más a mi canal por segunda vez en este día. Ya lo advertí en mi anterior vídeo que dos, tres, cuatro horas más tarde tendríais un vídeo donde íbamos a tratar la información de Matías Arezzo. La última hora sobre la perla uruguaya que según reportan desde Uruguay, su fichaje por el Atlético de Madrid sería cuestión de días o incluso de horas. Vamos a verlo ahora chicos. Finalmente, ¿en qué acabará el culebrón Arezzo? Como siempre, en este canal lo veremos con información y opinión. No sé si en el día de hoy voy a estar en directo en twitch.tv barra elchiringón. A lo mejor hoy me tomo el día libre. Quiero pensar que no va a haber nada de qué hablar en las próximas horas porque si no me van a matar el día porque quería tomármelo como día libre y ya me han surgido cosas que hacer. ¡Oh, por Dios! Es un auténtico estrés esto de ser youtuber. Para colmo, esta palabra que se ha puesto de moda, de trabacaciones, ¿no? Que mucha gente se ha indignado. Los youtubers llevamos con ese concepto desde hace años. Las trabacaciones, que a pesar de que estemos de viaje nos llevamos nuestro portátil y seguimos haciendo vídeos, seguimos trabajando, seguimos tuiteando, seguimos leyendo distintas informaciones en mi caso, ¿no? Periódicos, artículos, tweets... ¡Travacaciones! Por Dios, trabacaciones. El concepto del youtuber, del streamer. Pero bueno, da igual. Una vez llorando, ¿no? No es la llorería. Quería comentaros también una cosita rápida, ¿vale? En próximamente, seguramente, en los próximos dos o tres días, en el chiringuito audiovisual haré un vídeo respondiendo a vuestras dudas del mercado de fichajes. Wanker, ¿qué tan probable es fichar a Leo Messi, Blaovic, Rafa Mires el plan B, el plan C, el plan Z, porcentaje de que venga Antoine Griezmann... Cualquier pregunta que tengáis será respondida en un próximo vídeo y la pregunta me la podéis hacer en Instagram. Arroba Cheering Out. Tenéis el link aquí abajo en la descripción de este vídeo y tenéis unas 24 horas para dejar vuestra pregunta. Aquí podéis ver la historia donde os he dicho, ¿no? Próximamente habrá un Preguntas y Respuestas. Deja aquí tu duda. Lo digo porque hay gente que no está muy atenta y luego me dice ¡Wow! Es que yo quería preguntar y se me ha pasado. Bueno, pues ya te aviso con antelación. Puedes dejar ahí tu pregunta. Dicho esto, ahora sí vamos a tratar el tema de Matías Arezzo, pero ya que estamos tratando el tema de un futbolista uruguayo vamos a hablar también de otro. ¿De quién? De una persona que hace mucho tiempo que no hablamos. Hablamos de Luchito Suárez. Ya lo comenté hace unos días por Twitch. Dije, oye, ¿qué fue de Luis Suárez? Sigue siendo jugador de nuestro equipo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todavía no se incorpora con el club rojiblanco? Y es que aquí ponen que el Atlético lo está cuidando y le ha dado una semana más de vacaciones para recuperarse de la larga temporada que ha tenido. Y es que, claro, cuando Luis Suárez firmó por el Atlético, el cuerpo técnico habló de que había un plan de dosificación para el futbolista uruguayo, ya que con 34 años era muy complicado que Luis Suárez aguantase el jugar todos los partidos y completos. Al final, ni plan de dosificación ni nada, ¿sabes? Al final, Luis Suárez jugó el 80% de los partidos y ese 80% los jugó el 80% de los minutos. Fue muy complicado la temporada de Suárez con ese contexto, ¿no? Con ese ambiente, con ese entorno, ¿no? Que tenía en el que iba a jugar todo y todos los minutos. Pero, oye, al final, pues, nos vino bien. En el tramo final, que fueron las dos últimas jornadas, le necesitábamos y respondió con goles y finalmente nos proclamamos campeones de liga. Oye, Luis Suárez, pues, sí es cierto que está un poco limitado físicamente, pero aguantar, aguantó, ¿no? Y con Uruguay, más de lo mismo. Jugó todos los partidos de la Copa América que le correspondieron a la selección de Uruguaya. Entonces, ha sido una temporada bastante dura y entiendo, de verdad, y acepto que le den una semana más de vacaciones. Yo entiendo que queda bien esto de que Rodrigo de Pol acorte sus vacaciones, pero sí es cierto que Luis Suárez, por favor, necesita un descanso. Rodrigo de Pol aún tiene 23 años y, como decía Torres, se lo dijo a Saúl cuando dijo No, es que estoy cansado de correr. Torres le dijo a Saúl, pues, no te canses. Menos cansarse y más correr. Que yo, a tu edad, ya había jugado una Eurocopa y tenía ganas, muchísimas, muchísimas ganas de correr. Entonces, desde aquí le deseo a Luis Suárez una pronta recuperación y, Luchito, aquí te esperamos para que puedas hacerle aprender a Matías Arezzo de tu grandeza. ¡Ojalá! Ahora sí vamos a verlo. ¿Os acordáis, no? Que hace más o menos cuánto, ya dos meses, comentamos aquí en exclusiva que ya había un acuerdo Matías Arezzo-Atlético de Madrid. Ha habido muchos altibajos siempre. Se comentaba que si no, al final, que sí, que no había interés, que al final todo era mentira. Simplemente, pues, al parecer, el Atlético de Madrid se quiso desvincular de este posible fichaje porque se vio que River Plate estaba especulando bastante con el futbolista y el Atlético no quería formar parte de ese juego, por así decirlo. Aparte que, al parecer, hubo un tramo donde el Real Madrid se metió de por medio. Y, claro, yo me imagino la presión del Atlético, ¿no? De al final decir, oye, ha acabado fichando por el Madrid. Bueno, pues cualquier cosa a mí nunca me interesó realmente. Cuando sí, el propio presidente, el otro día lo vimos, de River Plate, comentó que Arezzo había pedido no entrenar aparte, ¿no? Porque iba a firmar por un club europeo, luego estuvo fuera de la convocatoria de la selección de Uruguay Sub-20. Amigo, al final, cuando tantas cosas suenan, quiere decir que algo hay ahí, ¿no? Muchas gracias a todos los que habíais creído, tanto en mí como en Juanchito, de la cuenta Mercado ATM. La victoria ya no es que Arezzo venga o no, porque yo siempre lo he dicho, yo entiendo que se pueda caer. Mis ojos han visto cómo se han caído así de fichajes por distintas razones. La cosa es el tema ese de nunca interesó, nunca tal. Pues, oye, no me gusta eso porque al final estás destruyendo el trabajo de otros compañeros que sabes que en ningún momento han vendido humo. Pero bueno, ya se verá finalmente qué va a suceder y me alegraría mucho de que esto finalmente se hiciese. Una vez más, repito, por mi amigo Mercado ATM y repito a ustedes que creyeron en mí, ¿no? Cuando pasó todo esto pues yo dije me van a llover palos y no, hubo un par de comentarios pero ya está. Luego el resto pues creía en nosotros, de verdad. Lo que sí os pediría es que le deis apoyo a Mercado ATM porque a él sí que le dijeron de todo y pues al final ya has visto qué interés incluso sí hubo. Bueno, vamos a leer qué es lo último que se ha dicho. También quiero también mandarle mi ánimo a este periodista Gonzalo Martini porque es el que más se ha mojado con el tema como podéis ver por aquí y le han dicho de todo, ¿no? Él fue el que empezó a decir que el Atlético pues tenía negociaciones muy avanzadas por Matías Arezzo con el River Plate. Aquí comentaba, ¿no? Cómo iba a ser el traspaso, hablaba de números. Aquí comentaba ya que ya había dado un acuerdo económico ya estaba hecho, ¿no? El delantero esperaba viajar hacia Europa, hacia España para firmar y ya lo último que ha comentado es esto. En este momento hay un gran optimismo de parte de todos los involucrados respecto a la llegada de Matías Arezzo al Atlético de Madrid. Los colchoneros esperan poder cerrar el trato en las próximas horas y que el jugador viaje en los últimos días de julio para unirse al equipo. Ya os comenté también que Arezzo sería anunciado a primeros de julio, también que desde Uruguay me decían que a principios de julio sería presentado. Se ha complicado todo bastante. Lo que sí me consta es que el director deportivo de River Plate lleva en España ya bastante tiempo, lleva bastante tiempo pero todavía no se ha reunido con el Atlético para terminar de cerrar el trato. Yo me supongo también que el Atlético estará ahora mismo con el tema Antoine que sí, que está muy tranquilo pero ha eclipsado otras operaciones como por ejemplo la salida de Kieran Tripier, el fichaje de Mufa Dembélé, ahora también Matías Arezzo que vuelvo a repetir no jugaría en el Atlético de Madrid. Contaría como extracomunitario, me supongo yo, contaría como extracomunitario pero no jugaría en el Atlético. Ya hay un problema ahora con los extracomunitarios, tema Neuén Pérez, Tripier que ahora cuenta, por ahí también está Renan Lodi y demás futbolistas y pues se está trabajando para intentar poder incorporar a Neuén Pérez pero claro, hace falta pues eso, Arias también está por aquí metido, hace falta dar salida a futbolistas y no se podría inscribir a otro como es Matías Arezzo, acabaría yéndose a otro equipo cedido. Muchos equipos de primera han preguntado por él para que sea cedido, también eso forma parte de todo esto, de que nunca interesó por un club como es el Cádiz, clubes como ese también el Celta, clubes que no se van a dejar llevar por un rumor de medios de comunicación para su planificación, si preguntan al Atlético por Matías Arezzo, será por algo, ¿sabes? Será por algo, bueno, en el Atlético no jugaría Marcos Paulo todavía está por ver, en mi opinión, yo no sé si le daría la oportunidad, siempre está ahí el tema de que peor que Vitolo pues no lo va a hacer, pero pues no sé, yo no lo termino de ver, a mí desde Brasil siempre me han reportado que ha jugado bastante poquito, que no hay una referencia clara sobre Marcos Paulo, Renal Lodi era Dios, ya no solo en Brasil, en Sudamérica, era Dios, pero Marcos Paulo pues es una incógnita, ya vimos también que no jugaba porque lo había apartado del equipo, su equipo de Brasil, lo había apartado a Marcos Paulo porque se iba a ir gratis, pero pues no sé, habrá que verlo en pretemporada, ¿qué tal? estaremos en directo comentando los partidos, espero que juegue Marcos Paulo para poder ver más o menos su nivel y oye, pues seguimos pensando en el futuro, me gustaría que Luis Suárez porque está claro que Luis Suárez va a continuar, va a quedarse una temporada más, pero me gustaría que se quedase un año más por lo menos para ser lo que es el maestro de Arezzo, a ver si finalmente ficha por el Atlético, la próxima temporada pues estaría guay que Luis Suárez fuese su maestro, su sensei, al menos que se quede eso de figura, habría que ver si finalmente viene Antoine, porque si no sería imposible cuadrar todo, pero no sé, me gustaría que se quede por eso, para que haga de sensei de Matías Arezzo por lo menos un año, ya que lo comparan tanto con él, qué mejor que aprender con él, aprender del mejor, ¿sabes? no lo sé, yo creo que si Luis Suárez hace una temporada, esta, esta que viene, hace una temporada igualita a esta última que ha hecho, yo creo que se queda, se queda un añito más, y ya comentó también públicamente, me quedaría tres, cuatro años los que hagan falta siempre y cuando yo aún crea que tengo nivel para continuar en el fútbol de élite, entonces yo me gustaría que se quedase eso, una temporada más si es que hace una igualita y lo de la MLS pues todavía queda, todavía queda, tiene como objetivo el Mundial de Qatar al igual que Cavani, al igual que Diego Godín, bueno pues habrá que verlo, habrá que verlo y esperemos que finalmente fiche por el Atlético y que triunfe aquí, sería el fichaje más caro de la historia de la Liga Uruguaya, bueno pues, bienvenido sea, chicos, ¿qué opináis vosotros? nos vemos en un próximo rumor, en un próximo rumor, opinión en la caja de comentarios, like, suscripción y nos vemos pues eso, en un próximo rumor, chao, 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 chao.